Tú eres chica bien parada Que naciste acostumbrada Al ambiente del glamour Te vistes muy a la moda Maquillaje a todas horas Lo que oculta tu interior Yo soy músico del barrio Que le dedico a diario A la vida una canción Toco en barco en una cena Eso a mí no me da pena Mi sentir es lo mejor Somos distintos Y al mismo tiempo Somos iguales Nuestro amor traspasa barreras sociales Tú con la moda Yo con mi música Finalmente son caprichos terrenales Buscamos algo distinto Que se fugue del esquema Que obliga a la sociedad Si es amor lo que encontramos Acabaremos con la idea De que el dinero vale más Somos distintos Y al mismo tiempo Somos iguales Nuestro amor traspasa barreras sociales Tú con la moda Yo con mi música Finalmente son caprichos terrenales Un blanco y negro miras la vida Pero no es así Compréndelo Distintos Y a la vez iguales Siempre hay algo más Siempre quedará Esa sonrisa que te doy Y tú me das Distintos Y a la vez iguales Para darte serenata De madrugada Frente a tu ventana Distintos Y a la vez iguales Somos distintos Y a la vez iguales Distintos Y a la vez iguales Distintos Iguales 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 Iguales